Móvil presenta Con un doblete de Franco Jara Los dirigidos por Palermo Vencieron a domicilio al rebaño Derrota que le costó el puesto a Tomás Boy En su lugar Llegó Luis Fernando Ten al banquillo rojiblanco La fiera desaprovecha León perdió la gran oportunidad De asumir el liderato de la apertura 2019 Luego de empatar con el Atlas Gracias a una espectacular actuación Del portero Camilo Vargas No tuvieron piedad Los de Torreón aplastaron al Veracruz Que es colero de la competencia El conjunto lagunero es líder general Y su delantero Julio Furch El goleador del torneo Con apuros Un gol del uruguayo Federico Viña Salvó a las águilas de caer en la frontera Con este empate El conjunto de Coapa Ya suma 6 partidos Sin conocer la victoria Un empate desabrido El conjunto cementero Liga su tercera igualada Con Siboldi en el banquillo Rayados Pudo rescatar un punto Gracias al holandés Vincent Jansen De cara al clásico regio Partidazo fronterizo Solo se obtiene los tres puntos A pesar de fallar dos penales Mauro Lainez le da la victoria a la jauría Mientras la monarquía Aún se mantiene en puestos del guilla Oxígeno en el infierno Toluca obtiene su segunda victoria en fila Con goles de Maidana Canelo y Pardo Superan al conjunto potosino En el cierre de la jornada 11 De la apertura 2019 Móvil presentó Amén O